Por otro lado, quienes no han visto todavía la luz al final del túnel, a pesar de que ya está a la vuelta de la esquina el reinicio de clases presenciales, son los comerciantes dedicados a la venta de útiles escolares, de libros, de cuadernos, las papelerías en las ciudades aquí en la región sureste, quienes no han visto que las ventas repunten, a pesar de que ya los niños y los jóvenes regresarán a las aulas. A pesar de que el regreso a clases en Ramos Arispe aún es incierto entre la población, encargados de papelerías que se sitúan justo frente a alguna institución educativa, aseguran que ni el tener en puerta el regreso a clases les ha generado ventas que les faciliten surtir los negocios, o al menos pagar las rentas de los locales. Y si se vende, las cifras no se comparan en nada a los años anteriores, pues hablando de porcentajes, informan que muy apenas se llega al 20% de las ventas, surtiendo listas escolares que van de los 200 a los 300 pesos. Aunado a esto, comentan que la renta los ha terminado de perjudicar, pues con tan malas ventas en donde los padres de familia únicamente acuden a comprar un par de cuadernos, lápices y resistor o colores, no alcanzan a pagar los más de 7 mil pesos de renta, por lo que aseguran la mala racha. Terminará haciéndolo cerrar y buscar un lugar más pequeño y económico. Además, y por si fuera poco, desde hace años deben lidiar con las tiendas de conveniencia más grandes, en donde las familias puedan adquirir a costos más económicos los materiales, aun y aunque no sean de calidad. Con imágenes de Antonio Marines y edición de Misael Alemán, informó para Telezócalo, Montserrat Rodarte.